La violencia genera violencia. Todos los actos del ser humano se repiten. Las agresiones se contestan con agresión y el ambiente hostil puede crearse por situaciones mínimas en el hogar. Una buena actitud, una sonrisa o un acto de gentileza marcarán la diferencia en tu vida y la de los demás. Todos juntos contra la violencia para una mejor convivencia. Gracias por ver el video.